Y aquí le va otro de mis corridos Aquí también hay cerebro, compá A quien le quiero cantar, se merece un buen respeto Él es puro Michoacán, un hombre fino y derecho Se la ha sabido rifar y nunca se anda con cuentos Estuvo preso en Morelia, lo alzaron por un buen rato Y en cuanto lo dieron libre, se brincó para el gabacho Buscando una mejor vida, pues es movido el muchacho Se la aventó de pollero, pasando gente pa'l norte Así los hacía llegar, sin visa y sin pasaporte Buscando siempre el dinero, ha sido movido el hombre Ha luchado con esfuerzo, para poder superarse Ha pasado por tropiezos, para la vida ganarse Para aquellos criticones, las cosas no han sido fácil Estuvo preso en Atlanta, Villa Norte Carolina Pero eso no le ha asustado, porque no ha sido gallina Él es un hombre bragado, gallito de patas finas Y aquí está su corrido, con pan y calor Saludos a sus hermanos, Francisco y José Navarrete El ha sido muy sencillo, aunque traiga buen dinero Pero jamás se ha rajado, si alguien se la hace de pedo Como todo un michoacano, le gusta rifarse el cuero Él radica en Houston, Texas, moviéndose en el negocio Por allá andan los icones, unos cuantos envidiosos Por eso carga una nueve, pa' esa bola de mugroso Él ha sido mujeriego, tiene hijos por donde quiera Él adora a su familia, sus hijos, su vida entera Si alguien se mete con ellos, los defiende como fiera Este corrido fue escrito, a un hombre de gran valor De su compita Luis Gómez, se lo hice con mucho honor Porque ha sido decidido, Navarrete Nicanor Música 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 Gracias por ver el video.